Los locales, que tú dices que no son locales porque juegan las estadísticas a favor de Chivas, a favor de la Mena. Dale con otra. Otra cosa, Almeida tiene mucho más que ganar que perder. Y Jambri, si pierde el clásico, está en 3-2 otra vez. Pero cuando salgan a la cancha no juegan ninguno de los dos. Juegan los muchachos. Y me vas a decir que hombre por hombre lo que están jugando. Los técnicos sí cuentan, los técnicos cuentan, los gritos. Hasta el momento que salgan a la cancha, en la cancha después de 100 los jugadores. Acá tenés los jugadores de fútbol que te lo pueden decir y yo también. Chivas ya tocó fondo, no puede llegar más abajo. Pueden perder un partido más.